Música Miércoles 17 de abril, bienvenidos al programa. A nueve meses de prisión preventiva, ha sido internado en el penal de Kencoro Giovanni Ataincho por intento de feminicidio, violencia y resistencia a la autoridad. Él tenía dos sentencias pendientes por violencia familiar. La nota no las amplía la doctora Elsa Girondas Mar. Hemos tenido la audiencia de prisión preventiva del señor Giovanni Ataincho quien está denunciado por el presunto delito de tentativa de feminicidio y violencia y resistencia a la autoridad. El juzgado de investigación preparatoria de Cusco nos ha declarado fundada la prisión preventiva porque ha encontrado suficientes elementos de convicción. Se tiene conocimiento que este señor tenía ya antecedentes penales, dos sentencias por agresiones de violencia familiar. tenía ya para la fecha que ha sido intervenido el día 5 de abril del año 2019 mediante una detención judicial que ha presentado el Ministerio Público. Se ha determinado que también para esa fecha tendría una sentencia de pena privativa de libertad efectiva por cuatro años y ocho meses se ha tomado en cuenta por la cual rápidamente también se ha activado su requisitoria para esa fecha. Vamos a reunir mayores elementos también de convicción para presentar acusación fiscal en el presente caso donde la pena estaría superando entre 20 a 25 años. La pena podría ser de 20 a 25 años de pena privativa de libertad. Por otro lado, ¿sabe usted qué es la contaminación sonora? Para ello hablamos con el doctor Odicio Bueno de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cusco. Por diferentes factores, uno de ellos es el excesivo parque automotor que tenemos. Creo que la ciudad de Cusco no soporta el nivel de ruido que generan estas unidades vehiculares pero también son los establecimientos de diversión, muchos de ellos instalados en lugares residenciales y que generan molestia y perturban la salud ambiental de las personas. El nivel de estrés que una persona sufre por el hecho de no descansar bien noche tras noche producto de la bulla y el ruido que generan estos establecimientos es alto. Hay un tipo penal, hay un delito sancionado concretamente respecto a la contaminación sonora. Es el contenido en el artículo 304 del Código Penal que emite ruidos por encima de los límites más o menos permisibles. En términos generales es lo que refiere este tipo penal. Sin embargo, así como dice que tiene que emitirse ruidos por encima de los límites más o menos permisibles importa la aprobación de estos por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? En el caso de Cusco, por ejemplo, la Municipalidad Provincial del Cusco. La Municipal Provincial tiene una ordenanza municipal de 046 del 2006 que regula los límites más o menos permisibles pero no lo ha hecho de una manera muy técnica y eficiente como para que sea un instrumento de ser utilizado en una investigación penal. Es necesario y oportuno de que se revise esta ordenanza municipal se actualice y se viabilice en su aplicación. Es necesario siempre poner atención a los temas medioambientales. Hasta aquí la edición del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Pulgar arriba y compartir. Pulgar arriba y compartir.